Fue abandonado ya hace 5 años, 5 años que no han hecho nada, dijeron que iban a hacer, pero no lo hacen. En el olvido de las gestiones municipales ha quedado una zona recreativa para niños en el distrito de La Tinguiña. Una ciudadana refirió que lleva más de 5 años aproximadamente dicho lugar sin ser mejorado. Está abandonado así, cuando los niños, todos se lo han robado ya, pues casi la mayoría, porque esto era como un parquecito. ¿Usted me indica que esta zona era más amplia? Sí, más amplia era, pues amplia era. Porque incluso allá, todo ese de ahí, iban a hacer, no sé, ¿cómo dijo? Este, no sé cómo dijeron que iban a hacer. O sea, iban a colocar más juegos recreativos acá, ¿para niños? No, no, no. Iban a hacer un, este… ¿Un parque en todo caso? No, no, no era parque, era este… Palacio de Justicia, dijeron que iban a hacer, en esa área de ahí, porque es muy grande. También señaló que la actual gestión del alcalde Juan Roque no se ha preocupado por renovar los juegos recreativos, dado a que solo quedan algunos que están oxidados y otros fueron sustraídos de dicho lugar. Los juegos se lo han robado, pues. O sea, con el pasar del tiempo se han ido robando los juegos. Claro, se han ido robando y ya, usted ve, le consta que ahí hay un juego que está así. Pero vemos de que ya los niños ni podrían jugar en ese lugar. Bueno, pero ahí siempre juegan, porque ahí nomás se juegan así, pero antes sí había, este era un juego bonito. Se preocupan por eso. No se preocupan, pues, ningún alcalde, se ha pasado tantos alcaldes, nunca se han preocupado, porque ahí está así abandonado. Y usted ve que esta actual gestión del licenciado Juan Roque, tampoco, no se ha interesado, ha habido desinterés por parte de él. No, 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 nada, totalmente. Todas las calles hay una cocinada y no está, mira, montonado, basura está a mí. No es que hable yo mal. Ese señor no vive acá, creo, vive a otro sitio, no vive acá en esta zona de La Tinguiña, para que vea cómo vivimos nosotros acá. Claro, vemos también que hay otra parte al frente, que es un skate park, también está abandonado. Sí, pero ese ya lo hicieron, ¿en qué año ha hecho eso? Este ha hecho en el gobierno de Camargo. Asimismo, exhortó a las nuevas autoridades que ingresen al municipio de La Tinguiña, darle énfasis a la niñez, con la remodelación del parque infantil. ¿Cuál sería también la exhortación, por último, para las autoridades que vayan a entrar, las nuevas autoridades? Que deben tomar acciones después de todo esto, porque este es un recreativo de los niños, que no hay un parque donde irse a jugar, nada. Ya deben de tomar esas cartas en el asunto.